La presidenta de la Cámara Nacional de la Mujer, Yucatán, Naomi Peniche, opinó sobre las polémicas marchas que se han realizado para frenar la violencia contra la mujer. La entrevistada dijo que no se debe de perder la cabeza. Ha sido una lucha histórica, creo que aún nos queda mucho por hacer como mujeres, lo estamos viendo ahorita con todos los movimientos que acaban de salir, pero creo que la mujer tenemos un don principal y eso es lo que no debemos olvidar, que somos seres de paz, seres de unión, porque nosotros nos encargamos de la familia, del núcleo familiar, no podemos perder la cabeza en violencia, no es la forma, no es la manera, nosotras somos muy capaces y muy inteligentes de hacerlo de una manera con valores, que es lo que nosotros fomentamos en el hogar, es lo mismo, nada más lo vamos a llevar a toda la sociedad, somos seres de luz y seres de amor principalmente. A respecto de la organización, mencionó que se promueve el emprendimiento femenino, buscan generar mejores oportunidades y una mejor economía en las familias yucatecas, actualmente la Cámara cuenta con más de 100 socias. Yo considero, si ves en general el presupuesto que está programado para toda la República, está bastante bien, yo creo que no debemos ser pesimistas en ese tema, viene un buen año, si todo lo que se prospectó y está programado para toda la República, definitivamente va a ser muy bueno, vienen proyectos muy grandes, se está invirtiendo en educación, se está invirtiendo en infraestructura, vienen inversiones importantes, que se hagan como tienen que ser para que esto se logre. Por otro lado, hablando en específico del Estado en Yucatán, la prioridad sí hubo recorte de presupuesto en temas como de turismo, por lo que entiendo, pero se va a dar prioridad también a otros campos, a la Secretaría de la Mujer le dieron mayor presupuesto esta vez, entonces pues esperemos que eso se note para que más mujeres también puedan ser integradas dentro del mundo laboral. El próximo domingo 1 de diciembre realizarán un desayuno loto para recaudar fondos en beneficio de más de 300 personas con cáncer de Fundebien, que incluye una pasarela, música y una conferencia. El costo del evento es de 450 pesos y están a la venta en las instalaciones de Canadem en la calle 19, número 802 por 62 de la colonia Jardines de Mérida. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivisión. Gracias. Gracias.